Valentín Díaz-Gilligan en línea, le agradecemos la comunicación. Buenas noches, Díaz-Gilligan, aquí Luciana G1 y Nicolás Buñaski. Buenas noches, Nicolás, Luciana, muchas gracias por llamarme. No, gracias por la entrevista. Bueno, a ver, ¿por qué renunció? Mira, me pareció que después de la escalada mediática que hubo y el tema cada vez iba creciendo más, lo que más ayudaba al gobierno en este momento era que diera un paso al costado. Yo empecé en la actividad pública hace pocos años en la Ciudad de Buenos Aires y ahora hacía dos años en el gobierno nacional, con la convicción de que había que aportar desde el sector público para generar un cambio. Y me parece que dada la proyección que tuvo este cacho, hoy por hoy lo más correcto y lo que más ayuda al gobierno es no seguir en el cargo, ¿no? Que tampoco me parece, creo que todos los funcionarios estamos de paso y en ese sentido, en mi caso personal, creo que en este momento acompañaré más desde afuera que siguiendo en una función. Y a Gillian, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago una pregunta. Más allá de esta descripción de la situación suya personal por la cual decidió presentar esta carta, ¿qué le dijeron a usted desde su jefe, Fernando Andrés, o no sé si habló con algún otro miembro del gobierno, sobre cómo seguía su situación frente a este artículo publicado por el diario El País? Mira, yo la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo interno que tuve de todos los miembros del gobierno, incluido el presidente, el jefe de gabinete, mi jefe director, Fernando Andrés. No, no, hablé a través del secretario general y del jefe de gabinete, pero la verdad que sentí un respaldo total para tomar la decisión que yo crea la más conveniente. De hecho, bueno, creo que el jefe de gabinete en una entrevista que dio ayer, varias veces insistió con que no era necesario que yo presente la renuncia, porque como dije varias veces, esto es un tema de mi actividad privada, que no tiene nada que ver con fondos públicos, es un tema previo a cualquier actividad que yo haya desarrollado en el sector público. Así que la verdad que el respaldo que yo sentí fue muy grande. Díaz Guillén, usted en la renuncia indeclinable al presidente de la República, dice que va a seguir probando su inocencia en todos los ámbitos en los que se la requiera. ¿Usted ya tiene la documentación para presentar en la Oficina Anticorrupción para defenderse de las acusaciones en su contra? La justicia hoy hubo una denuncia de un diputado kirchnerista. Sí, aprovecho para recordar, porque en muchos medios siguen manifestando que yo tenía una cuenta, la verdad que la cuenta es de una sociedad que la sociedad estaba debidamente registrada en Gran Bretaña. Algunos de esos papeles, al ser sociedad del exterior, todavía me están por llegar, pero voy a presentar absolutamente todo en el plazo que corresponda tanto en la justicia como en la Oficina Anticorrupción. Yo, esa parte está muy tranquilo con los documentos que tengo y con lo que hice en su momento y eventualmente si hubo algún error o emisión que es lo que magnificó todo este caso, me parece que me atendría a las consecuencias. Así que en ese sentido, lo que va a hablar son las pruebas. Le hago una pregunta a Díaz-Gilien. Una de las claves de esto, usted ha dicho que el dinero no le pertenecía, que pertenecía a una sociedad. Yo le pregunté el viernes, creo, y no me acuerdo si le volví a preguntar, ¿este dinero a qué correspondía? ¿Por qué la sociedad estaba depositando este millón de dólares, un poco más, en Andorra? Sí, ahí hay una confusión por ahí técnica en muchos casos, las sociedades tienen activos y tienen pasivos. Yo lo traté de explicar hoy a veces, no sé si siempre quedó claro. En este caso, el activo de la sociedad era un millón de dólares, pero tenía pasivo por un monto similar. De hecho, el patrimonio neto último registrado era de 15.000 libras. Con lo cual, digo, ese era el normal funcionamiento de una sociedad de intermediación deportiva que nunca tuvo nada que ver con lo que yo desarrollé después en el gobierno, tanto de la ciudad como en el gobierno nacional. Esa fue mi actividad privada, un proyecto que desarrollé, y en ese sentido no tengo nada que criticarme y nada que ocultar. Por eso también me parece que estoy tranquilo con las presentaciones que voy a hacer. Y sobre la denuncia que presentó Taylade, que es un diputado kirchnerista, esto ya se traslada al ámbito judicial. Sí, a Taylade lo conocemos bien y al kirchnerismo que nunca tuvo la dignidad de ni siquiera dar explicaciones de las cuentas de todos sus funcionarios, ni a la prensa, ni a la justicia. También lo conocemos bien y por supuesto que nunca funcionó durante el kirchnerismo la oficina anticorrupción, donde nadie dio una sola explicación de ninguna de todas las múltiples denuncias que tuvieron. Pero bueno, no es algo que me preocupe para nada porque estoy tranquilo con el tema de fondo y con los papeles de fondo, con lo cual al diputado Taylade la denuncia que hace se la contestaré debidamente a la justicia. Le hago una pregunta más por mi parte. En estos días también salieron bastantes publicaciones sobre Luis Caputo, el ministro del Gobierno, donde también hay situaciones vinculadas con posibles omisiones de acciones de sociedades en el exterior, en paraísos fiscales. ¿A usted le parece injusto el trato suyo en relación a otros funcionarios como él involucrados en situaciones de este tipo? No, no creo. No quiero hablar de justicia y creo que cada caso también es particular. Me parece que Caputo es un gran funcionario, es una gran persona, así que me parece que en ese sentido cada uno toma la decisión que cree más conveniente y en el momento que cree más conveniente. No creo que en mi caso sea igual al de él, así que no creo que él tenga que tomar la misma decisión que yo, todo lo contrario. Me parece que está bien también su decisión. Esto me parece que es personal y también en algún punto a veces me parece que los medios deberían entender que por la institucionalidad estos temas deberían resolverse en los carriles correspondientes, en la Oficina Anticorrupción y la Justicia, y no en la tapa de un diario o en la columna de un periodista. Me parece que eso también, ese ejercicio va a ser en el futuro de Argentina un país más serio y más creíble. Ahora usted dice, estoy tranquilo con las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Cuáles son para usted las posibles omisiones o los errores que usted mismo dice que cometió que tal vez sean delitos o no solo determinar a la justicia o la Oficina Anticorrupción? No, como yo aclaré, esta es una sociedad en la cual participé, pero en la cual no tuve ningún ingreso que me haya generado ninguna ganancia en ningún momento. Por ese motivo, no tengo ningún ingreso declarado ni ese famoso millón que es el activo, pero que tiene una contraparte que es un pasivo, tampoco está declarado. Me parece que eso es lo que voy a poder aclarar en la justicia cuando muestre los balances, cuando muestre la constitución de la sociedad y eso es lo que creo que va a terminar con esta polémica, ¿no? O sea, igual está claro que, por lo menos ante la AFIP, no hubo el tributo que correspondía, eso ya, no sé si es un delito, pero podría ser evasión, no sé cómo se arregla eso con la AFIP, por ejemplo. Sí, yo considero que no hubo evasión porque no hubo ingresos, pero eventualmente también haremos una presentación en la AFIP para rectificar todo lo que hay que rectificar. Acá no hubo una voluntad de ocultar plata, de esconder nada, la sociedad pagó todos sus impuestos en Londres, está en regla, con lo cual no creo que vaya a ser un tema ese, eventualmente haremos una presentación de oficio ante la AFIP. Lo que yo intento con esto es que quede clarísimo mi inocencia y también descomprimir el gobierno de una situación generada por alguna conducta mía en la actividad privada que me parece totalmente sobreexpuesta, ¿no? Sí, otra de las dudas es por qué prestó su nombre para el señor Casal, el grondona del fútbol uruguayo. Sí, yo lo aclaré bastante veces, no es que preste mi nombre, yo trabajé en proyectos en conjunto, sobre todo en el de Gol TV, y trabajé también en la sociedad donde teníamos temas de sponsoreo y intermediación, yo lo que pasa es que me retiro de la sociedad cuando empiezo la gestión pública en la ciudad de Buenos Aires, ese trámite es el que tarda y es el que terminan achacándome como que demoró, tardó diez meses por papeleos que él tenía que presentar, pero bueno, eso es en definitiva lo único que puedo tener que aclarar, ¿no? ¿Ya sabe su reemplazante? No, no, me parece que fue todo muy reciente y en su caso habrá que preguntárselo al secretario general de la presidencia, pero seguramente será alguna persona del equipo que va a hacer muy bien su trabajo. Bueno, la última por mi lado, hace un rato decía que le parecería mejor que esto se resuelva en la justicia y no en los medios, que es una crítica que suelen hacer los funcionarios públicos en estas situaciones, pero lo cierto es que esta situación sobre la sociedad y el depósito se conoció por una investigación de un corresponsal del diario El País de España en Argentina que la publicó en su portada. Sí, bueno, yo considero que la publicación que hizo es falsa porque es lo que pone en su portada es que yo ocultaba un millón de dólares y yo no ocultaba un millón de dólares, que esto es lo que expliqué 20 veces, pero me parece que no termino de ser claro. Una sociedad de la cual yo era parte tenía un depósito de un millón de dólares, pero también tenía deudas y pasivos por un monto similar. Entonces el título que él puso es falso y a partir de esto se armó esta bola que termina y por la cual termina renunciando, pero me parece que justamente desde el inicio estuvo mal planteado el tema y está mal planteada la situación. No descarto una vez que termine este tema judicial hacer algún planteo, pero me parece que... Usted dice que le va a hacer el juicio al diario del país. Y respecto del tema de los medios, lo que digo es tanto la Oficina Anticorrupción como la Justicia tienen tiempos y me parece que también habría que respetarlos. ¿Y por qué renuncio si es inocente? Por lo que les explicaba antes. Yo creo que por esta situación que se planteó y en este momento mi mejor aporte al gobierno es dar un paso al costado y no seguir alimentando esta bola mediática. Me parece que es lo mejor que puedo aportar y yo en este gobierno y la verdad que confío plenamente y estoy muy identificado con el equipo Cambiemos, creo que también hay que dar ejemplos sobre lo que nosotros creemos que es la función pública. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Valentín Díaz-Guilligan, ex subsecretario de la Presidencia, renunció hoy de forma indeclinable a su cargo en medio de una polémica por una denuncia publicada en el país que ha escalado. Así es. Ahora la Oficina Anticorrupción en base a lo que presente el exfuncionario y en base a pedidos de informe que hicieron a la FIP y a varios organismos incluido Andorra obviamente para obtener la información de la cuenta está haciendo una investigación preliminar que pues si encuentran algún posible delito penal se sumara a la causa que se abrió y a partir de una denuncia de Taylade hay que ver si el fiscal requiere o sea si el fiscal avala esta denuncia y abre la investigación está a cargo la denuncia del juez Bonadio el paso la investigación sobre esto está empezando y es clave que él presente los papeles. Sí. Queda diferenciado Díaz-Guinigan con la renuncia indeclinable de funcionarios que fueron custodiados cuestionados en último tiempo en la justicia también él lo decía Luis Caputo o sea no es como mi caso la opinión de él Jorge Treaca también y bueno otros funcionarios que ante casos parecidos no renunciaron siguieron en su cargo él decidió presentar la renuncia indeclinable ante el presidente de